¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llévalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con el toquecito de la rodada! ¡Vamos con la otra! ¡La que hace te dejo! ¡Puede lo que te encende! ¡Aquí estoy yo pasando! ¡La Chino vaya preparando su censura en movimiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Te llegó lo bueno! ¡La Chica! ¡Suscríbete! Te las ofrece… ¡Los que venimos a la piso! ¡Cariza se rompe! ¡Los que venimos a la piso! 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 Fuego, fuego, caliente, derretemos Si está listo, si no pimpi, hablo hasta el cielo Le metemos, la hacemos, canto ¡Tres, dos, tres, luego!